cicleta para ir con la fama guau que más amigos cómo están hoy se me ocurrió la gran idea de venir al centro comercial la 14 averiguar cuánto cuesta un juguete para su hijo cuánto cuestan los juguetes acá en colombia en mi país específicamente en bogotá acompáñame hasta el final del vídeo y vamos a averiguar cuánto cuesta los juguetes iniciando acá vea acá si usted no conoce entra acá y se va orientando acá con no con esta ventanilla y ahí están todos los almacenes y en los pisos que usted necesita aquí en declaración con el 30% de descuento miren esta bici una bicicleta de 532 mil pesos un buen regalo para hacerle a su hijo o a su hija no se ven muy costosa en 525 mil aquí en ese almacén o mirar estas bicicletas acá en este almacén wow miren bicicletas desde 800 mil pesos esta bicicleta 850 mil pesos con cambios aquí ya 800 mil sin cambio y 50 mil pesos más con el cambio miren esta no sé qué diferencia tiene pero cuesta 525 mil buen detalle para regalarle a su hijo a su esposa a su marido miren a mí me parece que una bicicleta es un buen detalle y este traje vea está está vale cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil miren trae aquí con su estuche de de teléfono esta vale tres millones tres millones de pesos esta bicicleta sigamos mirándola por acá pues esta negra que está acá me me gustó como más alta como más de ruta vale 935 mil pesos esta bicicleta y este lado están las bicicletas pequeñitas vea 625 mil pesos en decathlon decathlon miren esta parece que fuera eléctrica pero no lo es muy bonita y vienen acá vea con los cascos un casco acá cueza en 144 mil pesos y 86 mil pesos para niños un buen detalle con su uniforme mira a mí siempre me han gustado estos camel una bolsa de agua que trae por dentro pero cuesta 256 mil y acá el más pequeño está en 144 mil es uno de los más pequeños no este es más grande y ese es uno de los pequeños mira aquí entramos a la zona de camping a mí siempre me han tramado estos campings unos campings para ir con la familia al parque pero miren ese de ahí atrás se ve muy chévere ese allá eso detrás es una casa país uno de paseo acampar en las afueras de la ciudad muy chévere ochenta y ocho mil pesos este chiquitico para aguantar el viento para aguantar la para tardear pero ya este es diferente de una casa por dentro muy chévere ya este está en novecientos novecientos treinta mil y miren eso para cuando uno vaya a visitar no no es que no tengo donde quedarme si veo uno acá se entra no hay luz acá y con la camita acá el colchón ahí está la lámpara y sale para pintura mira mientras que se viene caminando acá se va encontrando las la ropa de carville flame miren esa pinta de carville flame miren esto es un buen detalle para hacer un regalo para un matrimonio que esté iniciando la soya juegos de de chocoritos de eso para hacer coca y los bol wow miren ese carro convertible ese es un mercedes vale un millón doscientos cincuenta y nueve mil nuevecientos treinta tiene el treinta por ciento de descuento miren por dentro y aquí están la juguetería de las muñecas y está esa atracción que está en trescientos y la casa de barbie completa con su con su y acá están nuestras son almohadas pero acá miren cómo están estos juguetes juguete es muy barato tienen el sesenta por ciento de descuento por ejemplo esta muñeca está en trescientos treinta y dos mil trescientos treinta y dos mil esta es la sección de las barbias miren esta es la sección de las barbies mira cómo están estas barbies este es otro buen detalle los peluches wow mira aquí hay más escopetas son escopetas no sé qué serán estas pero estas están muy macas si son de agua no miren ese es de agua chévere para ir a piscina y a jugar está bacana esa es como una ametralladora pero no tienen precios o sea que aquí lo cogen a uno a quemar ropa mira acá estas estas muñequitas cómo están bueno estas tienen aquí un precio equivalente a trescientos veintiún mil pesos miren las pistas y acá tenemos todo lo que son de pokémon todo lo que es pokémon barbie y el superher super los superher y acá está todo lo que es sobre los mutantes y esa pista de juego está en trescientos veintiún mil pesos trescientos veintidós mil pesos prácticamente vean y acá está otra pista en doscientos cuarenta y cuatro mil pero esta está como más chévere porque tiene más vueltas esta está más chévere tiene más vueltas nos sigamos para otra sección vean este este es un regalito bueno para darle a los niños happy napper porque es como una cobija una cobijita de tigre de león de oso miren todo de elefante o de gato no sé qué es pero un buen detallito para darle uno al niño quedarían felices esos niños o la ropita esta es una una línea de ropa un buen detalle también cuando tiene uno el niño le da su regalito y le da su pintica de ropa vámonos para otro almacén mira ese carro está en 599 mil o otro convertible y aquel es muy bonito mira ese es muy bonito es como eléctrico este si es eléctrico porque tiene reversa y tiene tiene delante y reversa bueno aquí está la zona de los bebesitos de los chiquiticos de los baby mira aquí está Spiderman con ese otro muñeco no sé cuál es este otro pero tienen el 25% de descuento por ejemplo ese carro está en 200 2420 25 pesos y acá está el play 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 para jugar miren y aquí está la pantalla aquí le dan una de las instrucciones cómo va a meter ahí el dedo en el play y es resiliente vuelve otra vez a su a su posición ah mira el super pack no tiene precio pero buen detalle buen detallito para los niños ahí me gustan y aquí están otro buen regalo para los que van a ser nuevos papá de que está una vacenilla para hacer chichipopo el baby para enseñarlo a hacer chichipopo y acá está la silla para que ellos almuercen bien tranquilito buen regalo también miren fronzen la patineta de fronzen no tiene aquí precio vamos a mirar acá los coches y acá están las pistolas de agua pistolas de agua a 12 mil pesos miren estos flotadores para cuando uno vaya a piscina y acá están las caretas para para buceo miren a los que vamos a piscina y eso que a una palita miren estos sombreros tan chévere chévere no hay más juguetes ya estos son accesorios ya para bicicleta moto y esta bombita subió esto estaba cuando yo la compré la compré en 10 mil pesos hace un año 12 mil pesos con los ventiladores chiquiticos y acá está toda la decoración de navidad para colocarle al árbol para colocarle alrededor de la decoración que usted hace de navidad y las bolsas de regalo todo esto está acá en dollar city vamos a ver cuánto cuestan estas bolsas no tienen precio estas bolsas no tienen precio y esta decoración vamos a ver cuánto cuestan también 8 mil 4 mil esta chiquitica 4 mil pesos mira acá está toda la natilla natilla como 4 mil natilla 4 mil pesos será los delantales los delantales mira los de los del delantal del delantales de navidad se ven chévere muy bonito 12 mil pesos esto para colocárselo a las sillas del comedor y este para colocárselo de lujo para para la noche de navidad uff que chévere 13 mil pesos estos estos están bonitos vean y acá uy mira esto mira esto como está de bonito también el arbolito si no tienes para decorar el árbol grande aquí está el árbol pequeño mira con la botica mira esta decoración casi está toda la decoración que necesito yo mira esta esto oye disculpa esto para que es es el pie de árbol para el árbol de navidad mira el pie de árbol todo esto son pies de árbol de árbol y aquí está la estrella la estrella de Belén uy mira esto mira esta otra decoración está está bonita también para terminar de colocárselo al árbol o a no está muy bonita esta decoración bueno ya esta es una sección de de maquillajes de espejos ya esto es más femenino ya este para que traiga a su pareja y la ponga a escoger que es lo que quiere la jabonera miren amigos acá es otro buen sitio para ustedes venir a comprar los regalos para los hijos en el dollar city vamos a entrar y miramos a ver bueno amigos hemos llegado al final del video espero que te haya gustado sugiéreme que otro centro comercial quieres que yo vaya a averiguar un juguete para tu hijo específicamente para esta fecha tan especial y muy importante para ello para alegrarle esta navidad tan especial entonces espero que te haya gustado este video comparte comenta y suscríbete comparte comparte porque eso me ayuda a crecer más